En sesión extraordinaria, la Cámara Alta aprobó con modificaciones el proyecto de ley que rectifica el artículo primero de la ley que declara de interés social y expropia a favor del Ministerio de Desarrollo Social parte de los inmuebles ubicados en la compañía Isla Abogado del Distrito de Luque para su posterior transferencia a título oneroso a favor de las familias del asentamiento Guillermo Jesús. La normativa se remite a la Cámara de Diputados. El proyecto en estudio introduce modificaciones a la ley número 6580 barra 2020 que expropia a favor del Ministerio de Desarrollo Social fracciones de inmuebles propiedad de la Copaco situadas en el Distrito de Luque para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes del asentamiento denominado Guillermo de Jesús. Aconsejamos la aprobación con modificaciones este proyecto de ley. A consideración y a votación, señores senadores, suficiente mayoría queda aprobado con modificaciones el proyecto de ley y se remite a la Cámara de Diputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!